Hola amigos, en esta ocasión les voy a hablar de cómo activar la tarjeta de débito del Banco Provincia de la Provincia de Buenos Aires. Aclaro la Provincia de Buenos Aires por mucha gente de otros países que ven el video. El Banco Provincia es un banco estatal de la Provincia de Buenos Aires en la República Argentina. Es un banco que usa mayoritariamente los empleados estatales y los docentes. En este caso al yo ser docente de escuelas secundarias, para cobrar mi sueldo necesito tener una cuenta en el Banco Provincia, dado que hasta hace poco tiempo muchos docentes cobrábamos al no ser titulares nuestra cuenta a través de cheque etiquetera sin necesidad de tener una tarjeta de débito. En este caso necesitábamos ir personalmente a que nos atienda un representante del banco, un empleado del banco. En este caso desde fines de marzo del 2020 necesitamos tener una cuenta en el Banco Provincia y una tarjeta de débito. Para mucha gente que vio acerca de la cuenta DNI, la cuenta DNI es una aplicación que funciona para ciertos celulares, smartphones, pero no para todos. Por lo que, por ejemplo, en mi caso me vi en la necesidad de tener que dirigirme personalmente a un banco, abrir una cuenta para tener la tarjeta de débito y tener la cuenta en el Banco Provincia. Para esto necesitan sacar un turno a través de internet en la parte de atención comercial, le van a dar un turno y ustedes van a elegir la sucursal del Banco Provincia más cercana, van a hacer el trámite personalmente y como máximo en el lapso de un mes le tiene que llegar a través del correo argentino la tarjeta del Banco Provincia, la tarjeta Visa Débito, y para activarla ustedes tienen que dirigirse a un cajero de la red Link y para que sea sin costo tienen que dirigirse a un cajero automático del Banco Provincia. Le van a pedir los últimos cuatro números de su DNI que van a ser su clave PIN numérica y el cajero les va a solicitar que la cambien por una clave numérica a su elección. Después ustedes al extraer el dinero van a activar la tarjeta y el cajero les va a pedir una clave PIL, P-I-L, que es la segunda clave alfabética de tres letras. O sea que ustedes van a tener dos claves, una clave de cuatro números que es la clave PIN y una clave PIL que es la clave de tres letras. Así que bueno, esto fue simplemente y básicamente cómo activar la tarjeta de débito del Banco Provincia. Si tienen alguna duda me gustaría que me lo dejen en los comentarios, si les sirvió el video y les fue útil me gustaría que le den like, que lo compartan y lo más importante es que se suscriban a mi canal así les puedo seguir mostrando más videos de monedas, billetes, formaciones bancarias, formación de bancos y demás. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.